...me dieras en un mundo donde te pudiera encontrar con gentuza como yo y eso. Oye, ¿qué nos puedes contar de ese proyecto, de ese disco que estás preparando ya? Si nos puedes contar algo, claro. Sí, a ver, para poner a la gente que no esté en antecedente, Risto Mejires dejó el proyecto a mitad de mi promoción, allá por abril-mayo, no sé exactamente. Lo dejamos muy bien, de muy buenas maneras, hay una buena relación. Y con los Pinker, pues íbamos a trabajar juntos, pero a última hora, cuando la compañía me dio luz verde para trabajar en el segundo disco, me dijeron que no se podían poner a trabajar hasta septiembre, que era precisamente la fecha que yo veía de salida para el disco y que le estaba proponiendo a mi compañía, con la cual ellos estaban de acuerdo, además. Entonces, los Pinker tenían como prioridad, que es muy lógico y comprensible su disco, pero claro, al igual que yo, mi disco era mi prioridad, entonces era incompatible por fechas trabajar juntos, lo cual a lo largo del tiempo, pues la verdad, en su momento me costó trabajo, porque tampoco es que yo tenga una agenda llena de productores, pero bueno, hay que tomar decisiones y yo las tomé y elegí a Iñaki García, que es el pianista que me ha estado acompañando con la UAD en directo durante todo este tiempo. Un gran pianista, por otra parte. Un gran pianista, un gran músico y un gran artista, en definitiva. Además, bueno, Iñaki, pues tenemos una muy buena relación, nos llevamos muy bien, coincidimos mucho en nuestros referentes musicales, él respeta mucho lo que hago, yo respeto mucho lo que hace y es fácil trabajar juntos y eso es importante porque yo quería meterme en la coproducción del disco. En principio va a haber unos 13 temas en el disco, alguna sorpresilla caerá, no voy a adelantar más de lo que ya estoy adelantando, y bueno, habrá como 3 o 4 canciones en inglés, el resto creo que serán en castellano, aunque nada es definitivo hasta el final. Habrá un hilo conductor con el primer disco, puesto que, aunque estas composiciones son mías, sigue habiendo ese hilo conductor que tomamos referencias de la música que yo he ido escuchando a lo largo de mi vida para producir estas canciones de ahora, solo que, bueno, digamos que vamos caminando por otros lugares en los que en el primer disco pues no se metía, pues... Hay una evolución. Hay una evolución. Luego estoy muy orgullosa de poder contarte que lo vamos a grabar todo real. ¿En directo? Sí. O sea, bueno, en directo no. A ver, no nos vamos a meter todos a grabar a la vez porque es mucho más difícil. Ah, vale, te refieres a que no hay... Pero los instrumentos van a ser todos reales. No hay secuenciadores, ni hay instrumentos fingidos virtuales. No, no los hay. Nos hemos preocupado de apurar hasta el último céntimo y vamos a procurar que así sea hasta el final del disco para que todo se grabe de manera real. Yo sigo insistiendo en que por lo menos haya una canción de este disco que esté grabada en directo. Creo que lo voy a conseguir porque soy muy cabezota. Y no sé, y estoy muy contenta, Luque, y si es que lo que te dije ayer por primera vez me siento tranquila. He pasado por momentos muy difíciles porque estamos en crisis y a todos nos afecta. De acuerdo, tu compañía sigue siendo Sony. Mi compañía sigue siendo Sony. Eso ya es un puntazo. Sí, la verdad es que tuve un momento de incertidumbre porque ya sabes que las cosas no están fáciles ni siquiera para una gran multinacional, aunque está superando ese bache y sobrevive, gracias a Dios. Yo me alegro, no sé por qué he dicho gracias a Dios, porque no soy especialmente creyente, pero bueno, son estas cosas que... Bueno, porque se acerca la Semana Santa. Sí, supongo. Y entonces pues yo había presentado veintitantas canciones grabadas en guitarra y voz y al departamento de AR le había gustado y creo que fue uno de los motivos que a la compañía le hizo pues llamar un poco la atención sobre mí y sobre, bueno, pues no dejarme ir, ¿no?, de la compañía. Y me propusieron una maqueta de cinco canciones, dieron un presupuesto y bueno, y ahí está ya. La maqueta está mucho más avanzada. El disco está muy avanzado y... Siempre he creído en lo que yo quería hacer, pero el reconocimiento es necesario. Claro que sí. ¿Sabes? Y cuando llega... Y te estás sintiendo reconocida. Y empiezo a sentirme reconocida. O sea, yo ya no estoy... Que en su momento lo era, ya mucha honra, pero ya no soy la protegida de nadie. Nadie habla por mí, yo hablo por mí misma. Virginia habla por Virginia. Muy bien. Y bueno, en fin. Sin embargo, en este segundo disco vas a seguir siendo la UAD. Sí. Sigue siendo el nombre del proyecto, digamos. El nombre, sí, digamos que mi nombre artístico, el nombre del proyecto sigue siendo la UAD. Y bueno, yo sigo siendo Virginia Maestro, pero también es lógico pensar que si se ha invertido una promoción y un dinero en el primer disco bajo el nombre de la UAD, pues tiene sentido que siga siendo ese nombre, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que cualquiera que conozca qué es la UAD sabe que Virginia Maestro está detrás de eso. Claro, claro. No, 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 sí. No, entonces... Ahí no hay, nadie se despista. No hay confusión. Nadie se despista. Todo el mundo sabe que la UAD es Virginia Maestro, Virginia Maestro es la UAD, Vicky es Virginia Maestro, y Virginia Maestro es Vicky y Virginia Maestro. Tengo un problema de nombres. Y Virginia Maestro. Sí. Esto te puede llevar a un problema de bipolaridad. Tengo cuidado. Sí, bueno, tengo mis momentos. Te tengo que decir que eres una magnífica entrevistada. Se nota que ya tienes también experiencia en entrevistas porque te hago una pregunta y tú contestas tres. Sí. Aprovecho para enrollarme todo lo que puedo porque me gusta que la gente me conozca. No quiero que... Claro, y enrollándose. De repente me puedo cortar un poco pero no quiero que nadie piense que soy una sosa porque no lo soy. Enrollándose es como más gente conoce. Claro. Anda que no, bien. Pregúntame lo que quieras. Mira tú, ahora mismo te respondo cualquier cosa. Aprovecha. Bien. No sabes dónde te has metido. Venga. Virginia Maestro, ¿quién mató a Kennedy? No, en serio. Creo que hay otra cosilla por ahí al margen de la música que estás haciendo. No sé si puedes hablar de ello. No sé, ahora mismo por dónde vas. Me ha contado un pajarito que estás haciendo pinitos en el mundo de la interpretación. Madre de Dios, sí, es verdad. Es verdad. ¿Se puede hablar de eso? Sí, claro que sí. Podemos hablar de lo que quieras. Pues venga, cuéntame. He estado cinco días en Barcelona interpretando a una chica de 19 años que se llama Alma, que hace de hermana mayor de tres hermanas, que es hija de una madre que se está divorciando de un tío que le acaba de poner los cuernos. Y que la madre es nada menos que... Y que la madre es nada menos que Victoria Vera. Victoria Vera. He tenido la suerte de también contar con Cris Codina, que es una chica muy maja y muy profesional que estudia interpretación y que la practica desde hace tiempo. y con Claudia, que es una chica de 11 años que ha participado en películas como Rec. Anda. Que hacía una costa muy fea y un poco zombi y tal, pero es una niña encantadora y me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho. No sé qué pasará conmigo cuando vea el montaje porque igual me detesto, igual no sé lo que va a pasar. Pero es un cortometraje, ¿verdad? Es un cortometraje. He tenido ciertos problemillas con el acento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento... Te pedían acento neutro. Claro, me pedían el castellano y a mí de vez en cuando pues se me escapaba, se me escapaba del andaluz y cuando tenía que estar demasiado pendiente del castellano se perdía un poquito de naturalidad porque yo a mí misma me escuchaba como rara, estaba como diciendo ¡Uy, esta no eres tú! Pero... ¿Y que tiene título el corto? Tiene título, sí, se llama Muñecas. ¿Muñecas? Claro, tenía que buscarte a ti. ¡Cómo soy, cómo soy! Y que ve, y que ve. Vicky, pues que me alegra un montón que te vaya todo muy bien. ¿Para cuándo has dicho el disco? Espero, no es definitivo, pero espero que para septiembre. Preguntar por título del disco ahora mismo es para nada porque... Tengo varios títulos en la cabeza. Tengo dos ideas. Uno puede ser todo contigo y el otro puede ser desde Virginia con amor. Lo que pasa es que suena un poco cursi, pero yo pensaba en Virginia pero como rollo así americano. Porque coincide con mi nombre y yo quería que mi nombre apareciera... Sí, Virginia es lo que viene siendo el estado de Virginia, ¿no? Que para mí ya también viene siendo un estado. Y no sé, y me parecía gracioso, pero creo que no se va a entender como yo lo tengo en la cabeza. Así que sigo dándole vueltas porque además yo soy muy mala para los nombres, títulos, etc. Hay quien dice que es lo último que sale. Claro, yo espero que... Porque cada disco tiene su historia y pasas por ciertas experiencias y seguro que al final hay alguna anécdota que te hace poner un título en concreto. Yo, aunque no lo vayas a utilizar como título, yo creo por lo que todo... Por lo que todo lo que me has contado, creo que esto es una especie de renacimiento. Lo que pasa es que renacimiento sonaría a que me he muerto y he vuelto a nacer. Sería como un reencuentro. Sí, un reencuentro, un renacimiento, un... no sé. Sí, voy a buscar por ahí, seguro que hay alguna idea que se me ocurre con eso de reencuentro. Me ha dado una idea, me ha dado una idea. Ah, ve, ve, claro. Gracias, gracias. Si se te ocurre algo, ya me mando un mail, Luquio me dice algo. Sí, tienes que venir a Tomares y a Radio Jarafe. Sí, sí, sí. Para que se te ocurran cosillas. Vicky, muchísimas gracias por haber venido. Me ha encantado tenerte aquí. Nos vemos mañana viernes. Mañana por la noche. ¿A qué hora? ¿A qué hora es? A las once. A las once. Señoras, señores, que no se os olvide, por favor, a las once de la noche y que estar todos ahí pegando gotes en la puerta de fan club. Esto. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Y que ya sabes que tienes tu casa aquí, que la puerta está abierta y que entres sin llamar cuando quieras. Muchas gracias. A ti. ¡No!